Shakira no para. La cantante colombiana viajó el pasado 4 de junio rumbo a Barcelona para entregar a sus hijos a Yara Piqué y de paso se le vio compartiendo con Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1, luego de ser su invitada en el Grand Prix de España. A pesar de que esto avivó los rumores de romance que podrían estar sedando entre la barranquillera y el británico, en la noche del 7 de junio Shakira causó impacto al aparecer nuevamente en Miami. Específicamente la colombiana se robó las miradas en el Casella Semper de la ciudad, donde el miércoles se llevó a cabo el tercer partido de la final de la NBA. Desde su llegada a Miami, la cantante ha demostrado su interés por el torneo de baloncesto y especialmente ha expresado su apoyo al equipo de Miami Hets, el cual se enfrenta contra el Denver Nuggets por el anillo de la NBA. En medio de estos apoyos se ha creado rumores de un posible romance con Jimmy Boulter, líder de los Hets. ¿Ciertos o no los rumores? Shakira fue una de las celebridades que en el tercer partido entre los dos equipos de baloncesto se robó el show. Tuciendo con una minifalda de mezclilla y un top blanco, la artista colombiana estuvo sentada ahora en uno de los lugares privilegiados junto a la cancha en la que los deportistas se enfrentaron por varias horas. También acompañó su outfit con un bolso modelo Wills X blanco de Balenciaga, cuyo precio es de 825 euros, nada más y nada menos, casi cuarto millón de pesos colombianos. En el estadio también fueron captados por la prensa celebridades internacionales como Neymar y exjugadores de baloncesto como Magic Johnson y Dijan Wands. Además, en el K-Sets Center resaltaban las camisetas de Messi tras el anuncio de su llegada al equipo Inter Miami. A pesar de todo el impacto que pudo causar la noticia del astro argentino llegando a Miami y la presencia de los otros deportistas en el partido de la NBA, en las redes sociales oficiales de la NBA se compartieron las imágenes de la colombiana en sus graderías. La estrella colombiana Shakira en Miami. Se lee en la descripción de la publicación. La historia del apoyo de Shakira a Miami Heads y Jimmy Buter. Todo inició el pasado 21 de mayo en las semifinales de la NBA que se disputaron en el K-Sets Center de Miami, Florida, cuando Shakira hizo su entrada triunfal junto a sus hijos, Sachi Milan, para apoyar al equipo local Let's Go Miami Heads, escribió la colombiana en sus redes sociales y ese día los Heads ganaron. De ese día, Shakira y Buter han estado comenzando a seguirse en las redes sociales, iniciando los rumores de un interés amoroso. Luego los Heads se enfrentaron a los Celtics de Boston para pasar a las finales y aunque Shakira no asistió al partido en Boston, utilizó sus redes para enviarle suerte al equipo de Miami y de paso a Jimmy Buter. Nuevamente el equipo de la Ciudad del Sol ganó y pasó a las finales del campeonato. Después de nueve años seguidos sin que esto pasara, Miami vuelve a albergar la posibilidad de tener el anillo de